Hola amigos, estoy de vuelta con un nuevo video de Doki Doki Literature Club Así que vamos a comenzar de una vez Ok, voy a cargar el juego Creo que aquí no hay nada, ok Entonces me quedé en este Ok Como lo dejé en la anterior parte Me había quedado por aquí De hecho hablé demasiado y se me puso seca la garganta Pero esta vez ya tengo por lo menos aquí un vaso de agua Para no tener mucha sed Así que vamos a comenzar Por lo menos te sientes lo suficientemente preparada Para recitar un poema frente a otras personas Quiero decir, hacerlo delante de otras personas Será mucho más fácil Espérenme Que el volumen de la música está muy alto Y no sé si me logro en escuchar Bueno, puedo poner cualquier cara que quiera para otras personas Creo que se está empezando la guía Pero bueno, no importa Pero cuando solo son mis amigos Es simplemente vergonzoso Eso es una sorpresa Natsuki Creo que sería al revés para mí Bueno, así es como es entonces Bueno, supongo que en ese caso No tendrás mucho de qué preocuparte para el festival Dicho esto Quiero agradecerles a todos por haberlo intentado Podría ser difícil Pero espero que todos ustedes tengan una idea De cómo eso es ahora Asegúrense de elegir un poema Y platicar lo suficiente Antes del festival ¿De acuerdo? Haré planfletos Así que avísenme de antemano Lo que van a recitar Dios Probablemente debería encontrar algún otro problema Digo, este otro poema para recitar en su lugar Perdón, es que aún me pongo muy nervioso cuando hablo Eso también está bien No sé si se lo dije bien No tiene que ser tuyo Yo ya estoy gratamente sorprendida De que estés poniendo todo este esfuerzo para el club Me hace muy feliz Ah, sí, no hay problema ¿Bien todo el mundo? Creo que es todo por hoy Sé que se acerca el festival Pero intentemos escribir poemas para mañana también Ha estado funcionando muy bien hasta ahora Así que me gustaría continuar con eso En cuanto al festival Terminaremos de planificar mañana Y luego tendremos al final de semana para prepararnos ¿Ok? El lunes es el gran día No puedo esperar Puedo hacerlo, pero... Puedo hacerlo, puedo hacerlo Muy bien Me paro No hay forma de que pueda encontrar El mismo autoentusiasmo que Sayori y Mónica Pero haré todo lo posible para superarlo Es muy, este... Así es muy difícil hacerlo en frente de las personas De hecho Si es por el bien del club Impresionar a Mónica Entonces tendré que hacer mi mejor esfuerzo ¿Lista para irnos, Sayori? Yep Mira a estos dos Siempre yendo a casas juntos así Es adorable, ¿no? Ja Eh... Dios chica No hagan un gran alboroto con esto Aunque debe ser un poco agradable Bueno Ah... ¿Cómo se supone que debo responder a eso? Está bien, Eric No tienes... No tienes que decirlo Como sea, ya vámonos Camino a casa con Sayori una vez más Aunque solo han pasado unos días Muchas cosas ya han cambiado Pero hoy Sayori está un poco más tranquila de lo normal en el camino a casa Hey Sayori Perdón, estaba distraída Ah, no te preocupes Eh... Estaba pensando en algo Me gusta como llegamos a... Quiero decir Sayori pierde el tiempo con sus palabras Entonces digamos que un día Mónica te pide caminar con ella ¿No? ¿Qué harías? ¿Qué clase de pregunta es esa? Me estás poniendo en una situación incómoda Jeje Ir a casa con Mónica Ah... Bueno... Aún caminaría con Sayori Sayori ¿Realmente crees que te abandonaría por Mónica? Jeje Creo que me atreve Pero bueno Pero... Ella es la mejor de las cuatro Dios Ya la veo en el club todos los días Además parece que siempre te gusta ir a casa junto No lo arruinaría por ti Eres un tontito Erikseta Jeje Ay... Qué gracia Piensas demasiado en mí a veces Mónica lo merecía si ella lo quisiera Sayori Me he decidido Realmente no puedo entenderte a veces Lo siento Además ¿Qué sentido tienes espectro? ¿Cómo especular con algo que nunca va a suceder? La conversación se apaga Es algo raro que Sayori Se preocupe tanto por eso Pero quiero respetarla Y mantenerla feliz también Por otra parte El festival está solo Unos días de distancia ¿Quién sabe lo que sucederá en ese momento? Ok Ahora sí Escribir un poema Ok Música Melodía Miedo Bueno Dejo Bueno voy a dejar de hablar mejor Y mejor este Elijo cualquier Este Palabra para el poema Ok Terminamos Ah rayos Soy la última ¿Qué otra vez? No te preocupes Yo Yo acabo de entrar ¿Platicabas piano otra vez? Sí Debes tener mucha determinación Comenzando en este Comenzando este club Y ahora tomando clase de piano Bueno Tal vez no determinación Supongo que es pasión Recuerda que el club No estaría aquí Si no fuera por todos ustedes Y estoy súper feliz Es de que estén dispuestos a ayudar En el festival Ah no puedo esperar En el festival Va a ser genial ¿Eh? ¿No te quejaste ayer de Naksuki? Bueno sí No hablo sobre nuestra parte del festival Creo que se empieza a laggear A ver Sí se empieza como que laggear Pero no sé Si el video se traba En la próxima Ya en el próximo gameplay De Doki Doki Este Usaré un mejor otro programa Para que no se trabe mucho Porque Si es un problema Con la memoria RAM Bueno Es un día completo De escuela Donde podemos jugar Y comer todo tipo De comida deliciosa Suenas un poco Como Sayori De repente Mónica suele Tener Cal... Cal... Calamares fritos ¿Qué? Calamares Eso es algo bastante específico O vamos ¿Está diciendo Que no te gusta el calamar? Tú de todas las personas No dije que no me gusta Además ¿A qué te refieres con tú De todas las personas? Porque Está en tu nombre Mon... Mon... Ica ¿Eh? Así no es como dice Mi nombre en absoluto Además Esta broma No tiene sentido En la traducción Al español Ah No importa Vamos a centrar Vamos a Centrarnos En nuestro propio viento Por ahora ¿Está bien? Jeje Bien Bien Tus reacciones No son tan divertidas Como las Las de Yuri O las de Sayuri De todos modos Disculpa ¿Dónde está Sayuri? Oh Ahí estás Sayuri está sentada En un escritorio En la esquina De la habitación Mirando agachada Hacia de la nada La nada Me acerco a ella Hola Sayuri Muevo mi mano En frente a su cara ¿Eh? ¿Estás Perdido otra vez? Ah Jeje Lo siento No te molestes Puedes ir a hablar Con todas las demás ¿No? ¿Está todo bien? Por supuesto ¿Por qué no lo estaría? Se siente como si Estuvieras un poco Perdón Por asumir cosas Por Dios No te preocupes Demasiado por mí Estoy bien ¿Ves? Sayuri me muestra Una gran sonrisa No dejes Que te distraigas ¿Qué? De divertirte Con todas Bien Bien Si tú lo dejas Observo con precaución A Sayuri Antes de Volverme Hacia todas las demás Pero La conversación Ya se ha dispersado Con todo El de Vuelta En sus Actividades Habituales Tal vez Debería Preguntarle a Mónica Si ha notado algo Sobre Sayuri Recientemente Dado que se han Estado preparando Para el festival Deben Pasar mucho tiempo Juntos Me acerco Tímidamente a Mónica Que está Ojeando Algunos papeles En su escritorio Eri ¿Qué pasa? Oye Esto puede sonar Un poco extraño Pero ¿Has notado algo Con Sayuri Recientemente? ¿Algo con ella? ¿De qué hablas? Tal vez Estoy exagerando Pero Parece un poco Habitada hoy Ah ¿Lo crees? No puedo decir Que haya Que haya notado Algo sobre ella Mónica Mira a Sayuri Que arrastra Ociosamente Una goma De borrar Hacia arriba Y abajo En su escritorio Tal vez Hay algo En su mente Pero estoy Sorprendida De que no soy La que te pregunta Erick Ciertamente La conoces Mucho mejor Que yo Sí Pero Ella nunca Es realmente así Ella siempre Me ha hablado De cosas Que le molestan Pero esta vez Pero esta vez Cuando le pregunté Ella fue realmente Desdeñosa Lo siento No sé No es tu No sé Bueno a ver Lo siento Sé que no es tu problema Solo quería preguntarte Si habías algo Si sabías algo Así que Lo dejo por ahora No no También es Importante para mí Quiero decir También soy su amiga Y también me preocupa El bienestar De los miembros De mi club ¿Sabes? Tal vez Intente hablar Con ella Yo misma Eh ¿Estás segura De eso? Parecía que quería Que la dejaran sola Se aseguró Tal vez Solo Le cuesta mucho Mencionarlo Con su persona De interés ¿Persona de interés? ¿Qué quiere decir Con eso? Estoy diciendo Que tal vez Lo que está en su mente Eres tú Eric ¿Yo? ¿Cómo diablos Llegaste a esa conclusión? Bueno Probablemente No debería decir demasiado Pero Sayuri habla de Tim Más de que cualquier otra cosa ¿Sabes? ¿Eh? Ella ha estado Mucho más feliz Desde que te uniste Al club Es como si se incendiara Una luz extra Dentro de ella ¿Qué? De ninguna manera Sayuri siempre es así Ella siempre ha estado Llena de luz solar No es diferente ahora De lo que siempre ha sido Jeje Eres muy divertido Eric ¿Has pensado Que tal vez siempre La has visto tan alegre? Porque así es como Ella está Cuando te rodea Ah Dije demasiado Lo siento Que sé De todos modos No quise sacar Concusiones Precipitadas Así que debes Olvidarte De lo que dije Intentaré hablar con ella Así que trata De no pensar en eso Por ahora Está bien Mónica Sonríe Significadamente Sé que ella dijo Que me olvidara de eso Pero ya sé Que no podré sacar Sus palabras De mi cabeza Mónica se levanta De su escritorio Y cruza la habitación Hacia donde está Bueno Donde está Sayuri Está sentada La veo Arrodillarse Contra Sayuri Y hablarle suavemente Pero ella mantiene Su voz tan tranquila Que no puede oírla Desde aquí Suspiro y me siento Sé que Sayuri Me dijo Que no sé Que no me preocupara Por ella Y que me divierta Con todos los demás Pero eso Es imposible de hacer Cuando se comporta así Exactamente Cuánto me importa Que estoy dejando Que esto me Agobiene Tanto Ahora siento Que soy el que se comporta Fuera de lo común Pero no hay nada Que pueda hacer Además de esperar A Mónica Bien todo el mundo Después de un tiempo Mónica llama al club ¿Por qué no compartimos Nuestros poemas ahora? Antes de darme cuenta Todo ha vuelto A la normalidad Todos van por sus poemas Y yo Hago lo mismo Hago contacto visual Con Mónica Y ella Y sonríe Me pregunto De qué estaba hablando Con Sayuri ¿A quién debo mostrarle Mi poema primero? Bueno, a ver Yo creo que es Sayuri Sí, porque Este es tu mejor poema Hasta ahora Es realmente Muy agradable Eric Gracias Sayuri Has estado Un poco Tranquila hoy ¿Está todo bien? ¿Eh? Por supuesto Todo está bien Tal vez estoy Un poco cansada hoy Jeje ¿Quieres dormir Una siesta O algo así? No Eso Es tonto No te preocupes Por mí ¿De acuerdo? Solo quiero ver Una sonrisa En tu cara Bueno Está bien Oye Eric Todavía Estoy un poco Sorprendida Realmente pensé Que intentarías Escribir tus poemas Como Lo haces Yuri O incluso Un Atsuki Pero al final Sí Supongo que eres A quien le gusta más Este ¿Por qué? ¿No quieres acercarte más Con los demás? Espera Por supuesto que sí Pero eso no significa Que debas esforzarme Tanto por impresionarlas Todavía te entiendo Más a ti Que a nadie más Soy Sé que a veces Tienes que aguantarme Y a veces Tengo que aguantarte Pero tenemos Un longitud De onda O algo así Y así No Y ahí Ya me estoy pensando Otra vez Me estoy poniendo Algo triste Porque la música Suena como un ambiente Muy Muy triste La verdad Y así es como Salió el poema A veces siento Que eres lo único Emocionante en mi vida Entonces a veces Es más fácil Escribir cuando Pienso en ti Sayuri No Eric No merezco esto Eres muy amable Conmigo ¿Por qué estás Haciendo esto? Sayuri tiene problemas Para mantener su voz Estable de repente Si te diviertes Con los demás En su lugar Esto sería Mucho más fácil Sayuri Miro alrededor De la habitación Para asegurarme De que nadie Se haya dado Cuenta de esto Sayuri Probablemente Nunca he Dicho Esto antes Pero no entiendo Lo que estás Sintiendo en este momento Dime que te alegrará Sayuri Niega con la cabeza Ella resopla Ella resopla Y sigue negando Con la cabeza Finalmente Ella se calma Y pone una sonrisa No es nada Eric Es solo una pequeña nube De lluvia Lamento que tengas Que ver eso Prometo que no Volverá a suceder Pensamientos felices ¿De acuerdo? Eso es todo Lo que importa Ven a jugar Con todas las demás Me voy a ir a casa Un poco temprano Hoy Sayuri Dile a Mónica Que no me Sentía bien ¿De acuerdo? Te veré mañana Antes de que pueda Dice algo más Ahí sale Alegre de Laura Tarareando Para sí misma Pero no me dio Su poema Bueno Vamos con Aksuki Este está bien ¿Solo bien? Bueno Sí De todos modos Es tan bueno Como el de ayer Veo lo que Estás buscando Pero no es realmente Mi estilo Quiero decir Está bien Estoy más que feliz De que estés intentando Un poco Bueno Por supuesto Que al menos Estoy intentando ¿Por qué estás tan Emocionalmente Involucrado En mis poemas De todos modos? Es más que No es más Un cumplido Para mí ¿Eh? No Qué asco No es que me importe Es solo que Una de nosotras Tiene que asegurarse De que no estés Olga Olga se aniendo Ok De verdad Bueno Y si terminaras Asustándome Eso Es No es como Si realmente Hiciera eso Sí Tienes razón Es divertido Pasar el rato aquí Incluso si tengo Que aguantarte Uff El codo De Aksuki Se conecta Con mi estómago Oh Tal vez no me importaría Asustarte Después de todo Estaba solo Bromeando No lo sé No te preocupes Yo también Jaja ¿Cómo demonios Llama eso Una broma? Eso dolió Seriamente Bueno Tal vez fue gracioso Para ella Creo que Ese es el punto Realmente Debería cuidar Mis palabras Cerca de Aksuki De todos modos Sí Porque Aksuki Es una Sondere Aksuki Bueno A ver Voy a intentar Eso Disminuyo Tu maravilla A través De los años Pedro Hoy tengo Un lugar especial Una playa Para que vayamos Una orilla Que se extiende Más allá De tu vista Un mar Que ilumina Con luz brillante Las paredes En tu mente Se desvanecerán Antes que el sol Responde Siente A ver Seré la playa Que tus preocupaciones Le lave Seré la playa Que cada día Sueñes Seré la playa Que hace que tu corazón Salte Como hace mucho No sientes Enterremos Tus pesados Pensamientos En una pila De arena Cúbrete En rayos de sol Y toma mi mano Lava tus Inseguridades En el mar Solas Salado Y déjame Verte brillando Dejemos Tus recuerdos En un Rastro Arenoso Liberarlos En mis Velos Ventosos Y recuerda Las razones Por las que Eres maravillosa Cuando presionas Tus labios En los míos Seré la playa Que tus preocupaciones La ve Seré la playa Que cada día Sueñes Seré la playa Que hace que tu corazón Salte Como hace mucho No sientes Ahí voy a dejar Un poco más Porque ya voy a terminar Pero si me dejas A tu lado Tu propia playa Tu propio escape Aprenderás De nuevo Amarte Si Sentí que seguía Escribiendo Sobre cosas negativas Así que quería Escribir algo Con un mensaje Agradable Por una vez Además La playa Es increíble De hecho Una cosa Que yo también Bueno Vivo cerca De una playa Pero de por si Ni voy Ni nada Porque anteriormente La playa En la que iba Anteriormente Hace años Habían dado Una noticia Que habían parecido Serpientes Víboras Y todo ese tipo Y cancelaron La playa Bueno Sino que La cerraron Dieron una advertencia Y luego Es que Me acuerdo Sabes que Este Como se dice Este Encontrar un pez Diablo No sé Un pez Que mata Los peces O personas No sé Pero sí Sí me acuerdo Sobre ese pez Diablo Porque la verdad Era un pez Muy extraño Que tenía forma De humano Pero mitad Así como pez Al que Este Se llame Diablo Tal vez Sea del inframundo Pero quién sabe Me acaba de caer Un agoto Bueno Este Ya Este Ya cambiando el tema Este Voy a volver al juego Es un poco difícil Escribir algo negativo Sobre la La playa Entonces Decidiste escribir Sobre la playa Primero Y luego surgió El mensaje Más tarde Sí Bueno Es solo porque sucedió ayer Quiero decir Después de que Yuri y yo Nos dimos cuenta De que escribimos Sobre lo mismo Ella quería Elijar un tema Y hace Que las dos Escribieramos Sobre Él O lo que sea Uff También puedes Verla haciendo eso Haciéndonos Escribir sobre un tema Siempre Y luego tratando De impresionarme Y enviando algo Muy elegante Bueno No es como Si me importara Simplemente Lo hice De todos modos Quiero decir Supongo que el mío También fue Metafórico Pero no hay Nada de malo En hacer eso De vez en cuando Al menos No fue una buena Una buena plática Vamos con Yuri Yuri Perdón Bien hecho Eric Definitivamente Has mejorado Tu escritura En el transcurso De estos Pocos días Espérenme tantito Listo amigos A ver No sé si me logran Escuchar Porque veo que No se No se escucha Muy bien Que mi voz Pero bueno Tuve que pausar El vídeo Porque hay mucho ruido A ver Espérenme Déjenme cerrar La ventana Voy a pausar El vídeo Listo amigos Estamos de vuelta Aprovechando que me paré Fui por un vaso De agua Aquí lo tengo Definitivamente Has mejorado Tu escritura En el transcurso De estos Pocos días Mi consejo Ha sido útil Para ti Si Definitivamente Me alegro Compartir nuestra Escritura Así Es mucho más divertido Y gratificante De lo que esperaba Espero Yuri Había Espero que Yuri Haya hecho Su letra Un poco más grande Porque no se la entendía Si no se ve Muy bien La letra Entonces Tendré que Saltarme Ese poema Porque La verdad Es que Está un poco Pequena Y no lo entiendo Mucho Bueno Tiene la misma Letra Que mi mamá Porque Mi mamá Casi escribe Con la letra Así Un poco Pequeña Que luego Ni se le entiende Y este Yo tengo una letra Así como Media Chueca Porque luego Es que me salgo De la línea O es que Hago las palabras Así como Chuecas Así que se vayan Abajo O arriba Pero bueno Continuamos Con el juego Creo que De todos Todos nos sentimos Un poco Incómodos Al principio Pero ahora Parece que Todos disfrutan Compartir sus Escritos Y ver Lo que Otros piensan Creo que Realmente No puedo Estar No puedo estar En desacuerdo Temía que Todo esto Fuese Una tarea Difícil Pero es una Gran manera De pasar Un poco De tiempo Personal Con todas Las chicas Del club Ha sido Divertido Conocer A todas Y creo que Escribir También lo fue Un poco Bueno Has aprendido Algo Sobre ti Eric Bueno Ya sé Como me gustaría Decirte Bueno Decir que Escribir Es una forma Muy personal De ponerte En contacto Contigo mismo Al final No importa Si eres Un buen Escritor O un mal Escritor E incluso Mis opciones Bueno Mis opiniones Son Solo opiniones ¿Sabes? Como siempre Creo que Lo más importante Es explorar Y descubrirse Esto es Realmente Esto es Reconfortante Tengo miedo De decepcion De decepcionarte De una manera U otra ¿Eh? ¿Por qué yo? Bueno Siempre eres Sotis ¿Cómo se dice? Este Sotis Ticada Con tus Escritores Con tus Escritos Y tienes Más consejos Para compartir ¿Ah sí? Yuri Piensa Por un buen Minuto Ah Ya se puso Penosa Eso Debe ser Terrible Para mí Convertirme En alguien Cuya opinión Es temible Qué raro De mí Yuri No es tan malo Como lo hace sonar En tu cabeza Solo que Solo quería decir Que respeto Tu opinión Ya veo Siento que Siempre pienso En demasiado Y llevo A ese tipo De Conclusiones Estoy Solo Un poco Acostumbrada A pensar Demasiado A no ser Querida Yuri ¿Qué estoy Diciendo? Lo siento No quise Mencionar Eso Sigamos Adelante Está bien ¿Quieres Compartir Tu poema Ahora? Está bien Toma Tomo agua Le doy Click afuera Bueno Intentaré Leer Ok La misma Este La misma Escritura Sobre Que bueno Lo que escribió Natsuki Sobre La playa Pero no No le entiendo La verdad Disculpen Es que Tendré Que saltarme Porque no No le entiendo La letra Es que Deberían De hacer Un poco Más grande Soy Consistente De que La playa Es algo Sobre Lo que No se Debe Escribir Pero Hice Todo lo Posero Por Adoptarme Por Adoptar Un enfoque Metafórico A ver Espérenme Tantito Listo Ya estoy De vuelta Ahora si Perdón Es que Pensé Que Habían llegado Mis papás Pero es que Cuando ellos Están aquí No puedo Grabar Porque ellos Hacen mucho ruido Si Natsuki Ya me habló De eso Ah Ella lo hizo Ella no dijo Nada raro ¿Verdad? Solo Quería Escribir Solo Quería Que escribiéramos Sobre el mismo Tema Otra vez Supongo Que es mejor Comparar Diferente ¿Cómo se dice? Diferencias En nuestros Estilos De escritura O procesos De pensamientos De todos modos Fue su idea Conociéndola No es sorprendente Que quería Hacer algo Como eso Probablemente Solo quiere Presumir No es como si Tuviera un interés Particular En su estilo De escritura Solo cumplir Su petición Pero Bueno Supongo Supongo Que no es tan malo Escribir Sobre algo Siempre En alguna ocasión Puede ser refrescante ¿Sabes? Es bueno Para mí Calmar Mis pensamientos De vez en cuando Sí Creo que Estoy de acuerdo Gracias por compartir Ahora Le enseñaré Mi poema Mónica La última Hola Eric ¿Has pensado En lo que quieres Presentar Para recitar En el festival? Bueno Estar en el club Es una cosa Para recitar Frente a un grupo De personas Tendré que pensarlo Un poco más Bueno Bien Sin presión Pero Hagas Lo que hagas Estoy segura De que saldrá Genial También me alegra Perdón Alegraría Verte haciéndolo De todos modos Echemos un vistazo A un vistazo Al poema de hoy Claro Dejo que Mónica Tome el poema Que tengo en mis manos Es algo gracioso ¿Gracioso? No No el poema Quiero decir Es curioso Como tus poemas Y los poemas De Sayuri Se han vuelto Cada vez más similares Entre sí Bueno Aunque Sayuri No me dio Su poema La verdad Ella se salió Del club Y se fue a su casa Me sorprende Que estés Sincronizado Con ella Sincronizado Con el ¿Por otra parte Has estado pensando Mucho tiempo Juntos últimamente? Ah supongo Que podrías Decir eso Aunque crecimos Como mejores amigos No lo he estado Viendo tanto En este año pasado Pero desde que Me uní al club Hemos pasado Mucho tiempo Juntos de nuevo Ya veo Ya veo Eso me recuerda Sobre como Sayuri Ha estado Un poco Desconectada Hoy ¿Sí? ¿Te dijo algo? Bueno Eric ¿No has estado Coqueteando con ella ¿Verdad? Por supuesto que no La he estado tratando Como siempre Bien Solo estaba siruándome Sé lo mucho Que te preocupas Por ella Sería terrible Que le pasara Algo malo Así que Vigílala Sayuri Ha estado actuando Mucho más feliz Desde que Teniste al club ¿Qué podría haber sucedido De repente? Bueno No importa Este realmente No es el momento De hablar de esto De eso Bueno Lo que sé De todos modos Voy a compartir Mi poema contigo Ahora ¿De acuerdo? Está bien La dama que todo Lo sabía Un viejo Cuento Habla De una dama Que deambula Por la tierra La dama Que todo lo sabía Una hermosa dama Que ha encontrado Todas las respuestas Todo significado Todo significado Todo propósito Y todo lo que alguna vez Se buscó Y aquí estoy yo Una pluma Perdida La derriba En el cielo Víctima De los Corrientes Del viento Días Tras días Bueno Días Tras días Busco Busco Un poca Esperanza Sabiendo que Las Leyendas No existen Pero cuando Todo lo demás Me ha fallado Me ha fallado Cuando todos los demás Se han alejado La leyenda Es todo lo que pueda Es todo lo que queda La última estrella ¿Qué dice? Tiene Creo que dice Tuve Brillando A ver No sé qué dice Así que me voy a saltar Esta palabra Brillando en el cielo Crepúsculamente Bueno Crepúsculamente Crepúsculo Lante Así sea Bueno Es que no Casi no entiendo Mucha la letra Casi Bueno Hasta que un día El viento deja de soplar Yo caigo Y caigo Y caigo Y caigo Aún más Suave como una pluma Una pluma Sea inexpresión Inexpresiva Pero Una mano Me atrapa Entre su pulgar E indice La mano De una bella dama La miro a los ojos Y no veo fin a su mirada La dama Que todos los sabidos Saben lo que estoy pensando Antes de que pueda hablar De ella Responde con Voz hueca He encontrado Todas las respuestas De todas las cuales No son nada No hay significado No hay propósito Y buscamos Solo lo imposible No soy Tu leyenda Y tu leyenda No existe Y con Y con un suspiro Ella me devuelve A flote Y recoge Una ráfaga De viento Ok Ya sabes Tener ganas De aprender Y buscar respuestas Son el tipo De cosas Que le han sentido A la vida No siento No siendo Demasiado Filosóficos Ni nada De eso Eso estaba En mi mente Así que Eso es sobre Lo que Escribí Ya veo Nunca pensé Mucho en ello En cierto modo Es casi Paradójico Porque si Tuviéramos Todas las respuestas El mundo No empezaría A perder Su significado Sabes Hay una cosa Que no noté Parece que Todos en el club Prefieren escribir Sobre cosas Que son Más tristes Que felices Ajá ¿Estás sorprendido? Quiero decir Si todo estuviera bien Realmente No tendríamos Nada Sobre lo que Lo que escribir ¿Verdad? Los humanos No son Criaturas Ni dimensionales Creo que Lo sabría Mejor que nadie ¿Te refiero a que No son Unidimensionales? Ah Si eso De todos modos Aquí está el consejo Del día Sobre la escritura De Mónica ¿Alguna vez Has sido Demasiado tímido Para compartir Tu escritura? ¿Por qué temes No sea Tan buena? Puede ser Realmente Desalentador Tener una respuesta Tibia A algo Ni a lo que Te dedicas Tanto Pero si encuentras Otras personas A quienes les gusta Escribir Entonces compartir Se vuelve Mucho más fácil Pero en vez De solo decirte Que tu escritura Es buena O está bien O está mal Querrán enfocarse Más en todo Lo que pusiste Y las cosas En las que puedes Puedes trabajar Es mucho más Alentador De esa manera Y te hará Querer seguir Mejorando Es casi como Mantener tu propio Pequeño club De literatura ¿No crees? Ese es mi consejo Para hoy Gracias por escuchar Bien ustedes tres Hemos terminado De compartir Poemas ¿Verdad? ¿Por qué no Empezamos a planear? Espera un segundo Soy ¿Soy solo yo? ¿O dijiste algo extraño En este momento? ¿Eh? Algo sonó un poco inusual Eso es Te desviaste De tu eslogan Habitual Al dirigirte al club ¿Eslogan? No tengo un eslogan Dios ¿Por qué el estado De ánimo Es tan extraño hoy? Mira Incluso Yuri No es inmune a eso No es inmune a eso Él es ¿Cómo? Él es tan Estancas Miento Algo de aire Es que se me traba la lengua El aire es un Presagio Común Del que Algo terrible Está a punto De suceder Perdón Que estaba tomando Tal vez en tu libro Pero Mira lo único Diferente es que Sayuri No está aquí Tienes razón Suspiro Sayuri siempre ayuda A aligerar el ánimo El ánimo Un poco ¿No? Pues Kamp Sigue Como si todos Perdieran el equilibrio Cuando ella no está aquí Cerca ¿A dónde diablos Huyó? De todos modos Pensé que ella Solo había ido A hacer pis Natsuki Por favor Muestra decencia Oh vamos Ah Ella en realidad No se sentía muy bien Y se fue a casa temprano ¿No? Sí Espero que estés bien ¿En serio? De todas las veces Que no te vas A casa con ella Escoge Escoges el día En que no se Se siente bien Es demasiado Para ustedes dos Que son todo Amor No Antes que nada Deja de malentender Mi amistad con Sayuri Y segundo Ella ha estado evitándome Hoy así Que no quería forzarlo Oh Esa expresión Curiosa Viene de Yuri Y de todas las personas Calma chicos Hablé con ella Antes de todo Está bien ¿Qué te dijo? De todos modos Tenemos que hacer El resto De los preparativos Del festival Así que De indicamos De digamos A ver Decidamos Que harán Todos Este fin de semana Ya sé que haré Eso es correcto Naxuki hará Los pastelillos Me estoy desconcentrando A ver Es que no No me Como que Es que se me cambia Se me cambia la voz Bueno Pero podríamos necesitar Mucho de ellos Y de diferentes sabores Puedes manejar Esa Esos Sola Naxuki Desafío Aceptado En cuanto a mi Voy a imprimir Y armas De todos los Folletos De porcía Sayuri Me ayudará A diseñarlos Y en cuanto a Yuri Yuri Puedes Chicos Puedes Ayudarme A encontrar algo Para Yuri Yo Soy inútil No No es así Era la persona Más talentosa Aquí Sabes Ahora Naxuki También hace Pucheros Puchero ¿Qué? No sé Por Dios Incluso Yo puedo decirlo Ahora Supongo que nunca Le di suficiente Crédito a Sayuri Pero puedo decir Que las cosas Son aún más difíciles Cuando No estás cerca Ese puede ser el caso Pero si no puedo Ser libre Por mi cuenta Entonces no Creceré como persona Yuri Tienes hermosas letras ¿Sabe? Entonces Debes hacer Pancartas Y decoraciones Para ayudar A establecer La La atmósfera ¿Atmósfera? Sobre eso Yo Amo La Atmósfera Ay Es que No 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 estoy muy acostumbrado A estar leyendo mucho Que digamos A ver Atmósfera Ay carajo No es que Soy Como Un niño pequeño Que no sabe Este Hablar bien La verdad Es que Me pongo Bueno Me pongo muy nervioso Pero A veces Si hablo muy bien Pero a veces No me salen bien Las cosas Este Cuando me uno A un Este Al general De voz O sea En un servidor De niscor Para hablar A veces Las palabras Se me salen O es que No las digo Muy bien Así que Este es Creo que Mi sentido De así De así Como Penoso Así que Me voy a saltar Esta parte La expresión De Yuri Cambia de repente Mientras Mira fijamente A su Escritorio Y comienza A sentir Con la cabeza Tu mente Ya está Corriendo Por lo Por lo Que veo Eso es Genial Será Una ayuda Maravillosa Yuri Pero de todos Modos Eso solo Te deja A ti Eric Que es Realmente Inútil Eric No digas Eso De hecho Tanto Natsuki Como Yuri Tienen Algunas tareas Bastante Pesadas Para manejar Perdón Por ese Roido Es que No se El premio No Deja De decir Que Necesita Una actualización Y hasta Yo la Acabé de actualizar No se Por que Sigue Saliendo Eso Probablemente Sería un Gran paso Darle una Mano A una De ellas También Podrías Ayudarme Estaría Realmente Agradecida De eso Ah Eso Me está Sugiriendo Mónica Que pase El fin De semana Con uno De los Miembros De mi Club Como diablo Voy a responder A una Sugerencia Como esa Ah Yo supongo Que no me Importaría Un poco De ayuda Bueno Incluso Si no Sé Cómo Hornear Siempre hay algo De trabajo Sucio De que Podría Darte No es Como si Mónica Me diera Una opción Y no Deberías Estar Sentado En tu Trasero De todo Mónica Natsuki Natsuki Intenta Mascullar Un montón De cosas Como esa Si no Recuerdo mal Natsuki Mencionaste Que te gustaría Manejar La Presportería Por tu Cuenta A Eric Z Puede Que no Le guste Estar Cerca Si solo Lo Haces Ver Como Una Molestia Así Que Él Puede Ser Más Adecuado Para Llegar Con Las Decoraciones Espera Nunca Dije Eso No Que Tan Difícil Podría Ser Alguna Decoraciones De Todo Modo Suena Más Como Si estuvieras Poniendo Sus Escusas Para Que Eric Vaya Que Que Estás Diciendo Será Un Trabajo Extra Extremadamente Meticuloso Y Hornear No Crees Que Chicas Chicas Vamos A Calmarnos Por Un Momento Al Final Creo Que Depende De Eric Decidir Como Le Gostaría De Construir Además Todavía No Ha Tenido La Oportunidad De Pasar El Tiempo Conmigo Saben Entonces Estoy Segura Estoy Segura De Que Estás Interesado En Tu Literal Mente Dijiste Yo También Estoy Sorprendido Perdón Perdón Yo Solo Decía Dios ¿Podemos Resolver Esto Ya? Si Eric ¿Estás De Acuerdo Perdón? Al Final Depende De Ti Claro Muy Bien En Este Caso Todas Me Miran Ok Este Pues Como Sayuri Nunca Me Dio Su Poema Y Se Siente Muy Algo Triste Así Que La Voy A Liger A Ella Quiero Quiero Decir Si Vas Alguien Entonces Prefiero Ayudar A Sayuri Somos Vecinos Y Pero Mónica Dijo Mónica Dijo Que Sayuri La Estaba Ayudando Por Dios Realmente Nos Odias Tanto No Lo Sinto No Quise Que Esto Fuese Difícil Solo Piensa En El Club Vale No Me Dejó Con Sayuri Así Que Vamos Con La Sondere Cocinera Bueno Hornear Parece Que Podría Ser Divertido Y Ustedes Lo Hicieron Sonar Como Un Montón De Trabajo Por Lo Que Probablemente Podría Utilizar A Dos Personas No Te Preocupes Hornear Es Muy Divertido Definitivamente Estarás De Acuerdo Eh Hace Solo Minuto Estaba Diciendo Que Eso Es Vale Bueno De Todo Modo Estarás Bien Solas Verdad Yuri Por Supuesto Estoy Constumbrada Después De Todo Eso Está Bien A 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 de lo que necesitemos hablar? No creo, eso es todo. ¿Están emocionados? Sí, todo excepto la recitación será increíble. No creo que eso realmente cuente. ¿Qué hay de ti Erick? ¿Yo? Ah, supongo que podrías decir que estoy interesado en ver cómo resultará. Eso es lo suficientemente bueno para mí. ¿Y tú, Yuri? ¿Yuri? Ella todavía está enfurruñada. ¿Cómo enfurruñada? Natsuki comienza a ser luchero también. No es, quiero decir, no es la gran cosa ni nada. Bueno, tal vez no sea solo eso. Creo que Yuri podría sentirse un poco menospreciada en general. Tendré que idear algo para que ella haga y luego que nadie se ofrezca a ayudar. ¿Eso no significa...? Natsuki nos mira a todos con una expresión preocupada. Mira, Natsuki se acerca y pone sus manos sobre los hombros de Yuri. Yuri, realmente eres la más talentosa aquí y ayudarás a que el evento sea mucho más divertido y es acogedor. Y quiero decir, bueno, quiero decir los pasareños probablemente también ayuden mucho, pero harás que la atmósfera sea especial. Eso será realmente importante por la forma en la que personas se sienten durante las actuaciones. Entonces tienes que dejar de ser tonta y darte un poco más de crédito. Natsuki suelta a su mano y giran para mirar hacia otra dirección. Tú no quisiste decir eso, ¿verdad? No, realmente. Yuri no es la única sorprendida. Mónica y yo también estamos desconcertados por las palabras de Natsuki. Natsuki de todas las personas están diciendo con cosas tan alentadoras. Pero empiezo a entender en Natsuki estaba tratando de sonar como Sayuri. Incluso si no funcionaba a la perfección puede, puedo decir que intento decir algo que Sayuri diría aún en un momento como este. Porque Sayuri siempre ayuda a todos a sonreír y sentirse bien consigo mismos. Lo siento por ser tonta. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y todos nosotros vamos a convertirlo en un gran evento. Sí, sí, espero ver que todos lo hagan mejor. Pero con eso no hay nada más que por hoy. Así que creo que es hora de que salgamos. Está bien, pero quedaré aquí un poco más. Apenas tuve tiempo para ir hoy, así que muy bien, no hay nada de malo en eso. Todos empacan sus cosas. Comienzo a seguir a Mónica y a Yuri por la puerta mientras hablan entre ellas. ¿A dónde vas? ¿Eh? Todavía tenemos que hacer nuestros planes para este fin de semana. Literalmente habrías llegado a casa y te darías cuenta de que ni siquiera tenías una forma de contactarme. Pues bueno amigos, ya que lo voy a dejar, al parecer ya me quería salir del club. Bueno, salirme del aula del salón. Así que Natsuki me detuvo. Así que ya que lo voy a dejar y ya que me lo voy a despedir y nos vemos para la próxima. Adiós.